Claro, bueno, muchas gracias. Sí, realmente así como dijo el doctor Salim Matar, están trabajando en muchas líneas de vacunas. De hecho, así como dijo, en Estados Unidos trabajan en una línea, en China trabajan en otra línea, en los países europeos están trabajando. Hay aproximadamente más de seis a ocho líneas de investigación para la ejecución de las vacunas, pero lamentablemente están en fase 2, 3 algunas. Entonces, esto quiere decir que están haciéndole pruebas para definir la dosis, para definir la periodicidad de la vacuna, para definir si es inmunogénica. ¿Qué quiere decir esto? Si crea inmunocuerpos para que puedan protegernos contra la infección del virus, para que no nos dé el virus. Esas son las demoras en poder sacar una vacuna al mercado. Hay diferentes líneas de vacunas que lo que hacen es agilizar esa cadena de producción, pero lo que se demora realmente es los estudios clínicos que hay que hacer con estas vacunas, es decir, probarlas en voluntarios sanos para definir si realmente funciona. Esa es la verdadera demora. Sin embargo, hay muchos datos esperanzadores de que prontamente vamos a tener vacunas de muy buena calidad que produzcan una buena inmunogénesis, es decir, que nos protejan y que no tengan que hacerse tan repetidamente. Es probable que nos tengamos que poner todos los años, así como la vacuna del H1N1, o no sabemos todavía cuáles son los datos que van a arrojar los estudios que se están haciendo. Pero sí, sí es cierto que ya hay vacunas muy adelantadas. Sin embargo, como ya lo afirmó el doctor, van seguramente a vacunar a todos los países donde se están produciendo y posteriormente estaremos nosotros teniendo acceso a ese recurso. Gracias.